Déjense reconciliar por aquel que su vida entregó Sin cometer el pecado, se hizo pecado Por pura compasión y amor Es tiempo de conversión, de ayuno y de oración De buscar al hermano, de dejar el pecado De reconciliación Déjense reconciliar por aquel que su vida entregó Sin cometer el pecado, se hizo pecado Por pura compasión y amor Esta ceniza Señor, signo de que nuestro corazón Se encuentra arrepentido y decidido De ella no volverá atrás Déjense reconciliar por aquel que su vida entregó Sin cometer el pecado, se hizo pecado Por pura compasión y amor Somos hijos de Dios, heredero de un reino de amor Una nación santa, pueblo elegido En nuestro pecado, en nuestro pecado, en nuestro pecado A ti Señor Dejense reconciliar por aquel que su vida entregó Sin cometer el pecado, se hizo pecado Por pura compasión y amor Sin cometer el pecado, se hizo pecado